La Secretaría de Cultura Recientemente, la Secretaría de Cultura envió una circular a sus trabajadores para informar sobre el próximo día de descanso obligatorio correspondiente a la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana, sin embargo, cometió un error que convirtió a la dependencia en blanco de burlas. La imagen del documento difundido se viralizó en redes pues en lugar de mencionar el evento correcto, se dijo que el 5 de febrero correspondía a la Batalla de Puebla, del 5 de mayo. Asimismo, estaba firmado por Hugo Fernando Huesca Granchiano, director general de la Unidad de Administración y Finanzas. Tras el error que mantuvo a la Secretaría de Cultura en el ojo del huracán, Antonio Martínez, director de comunicación social de la Secretaría de Cultura, aseguró que el documento original estaba alterado, y que las noticias que corrieron sobre este suceso eran fake news. Sin embargo, el Universal se dio a la tarea de investigar el contenido original del oficio que llegó a las bandejas de entrada de los trabajadores de la Secretaría, y comprobó que el documento si tenía el error del 5 de mayo, e incluso, se demostró que trataron de recuperar los correos enviados. Con información del debate y el Universal, fotografías del Universal y tiempo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.